¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel de Gaba Technologies, así que hoy en este día les voy a dar una pequeña clase que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una notebook. En esta ocasión les voy a mostrar una compact, es vieja, si les gusta el diseño cualquier cosa les pregunto, pero bueno, vamos a comentarles. ¿Cómo es esta maquina? Bueno, esta maquina como pueden ver es bastante grande, viene con un micro AMD Athlon de los primeros. Como pueden ver acá tienen los puertos serial y tiene el puerto paralelo, que estos ya en las notebooks de hoy en día ya no vienen más. Es bastante pesada, tiene dos puertos USB nada más, una lectora, o sea, un puerto de PS2. Y acá las entradas de la PC mesía y una disquetea. Para que vean que es muy muy vieja. Bueno, más allá de todo eso, esta maquina es de muy buena calidad. Lo que les quiero mostrar es otra notebook. Esta es una Olivetti, estamos en el año 2012, 12, así que para que la vean. Acá les muestro la parte de atrás. Esta obviamente es mucho más finita, es más liviana también. Tiene acá para la lectora de CD, un lector de memoria, puerto USB. Más puertos USB, la placa de red. Acá es donde se conecta, bueno, el monitor o el proyector externo. La corriente para el cargador. Y acá tiene para un modelo. Si bien esta maquina no es muy nueva, que digamos, pero bueno, es mucho más nueva que esta, como podemos llegar a ver, una es más más delgada que la otra. Bueno, lo que les quería comentar, hablando de la calidad de la notebook. Por ejemplo, esta tiene mucho menos tiempo, menos años que la primera que les mostré, que es una Compact. Y como pueden ver acá, ya en el touchpad, ya por el uso se hizo una oriola negra. Y obviamente el plástico acá está como más, mucho más gastado que acá alrededor. Así como pasan este tipo de cosas, que es lo más básico, que sería el touchpad, pasan el resto de la máquina. Normalmente este tipo de máquinas a veces se rompa alguna de las bisagras, solamente con el uso normal, sin maltrato ni nada. También los plásticos empiezan a deteriorar más rápido. La pantalla de la notebook tampoco no es muy buena que digamos, si se ve bien, pero para ahí para alguien que hace diseño gráfico no es lo más recomendable. Y bueno, como el resto de las máquinas, obviamente uno no puede ver la electrónica a la hora de comprar una notebook. Pero bueno, ya al ver este tipo de cosas, uno se puede dar cuenta que obviamente la duración de la notebook va a ser mucho, mucho menor. Les voy a mostrar la otra, la Compact. Y como se puede ver acá, el touchpad está impecable. Así que, eso es una de las cosas a tener en cuenta a la hora de comprar una notebook. Traten de evitar las notebooks genéricas. Y si pueden elegir una notebook que tampoco antes de comprar una notebook, obviamente hay que mirar un poco por internet los reviews, o sea, de los foros y todo eso, a ver si no tienen ningún tipo de problema o de diseño. Porque a veces, aunque sea de marca, como puede ser HP o Compact, a veces tienen problemas de diseño y ya de fábrica, entonces se recalientan y obviamente va a durar menos. Así que, el problema básico de las máquinas hoy en día es que se recalientan o si uno las apoya de arriba de la cama, uno le tapa todas las ranuras estas y al taparle las ranuras obviamente la máquina se va a recalentar. Tenemos máquinas que nos traen a nosotros para hacer la reparación y muchas veces las máquinas se han quemado o dañado gravemente solamente por apoyarla arriba de la cama. Así que cuando la usen, traten de usarla arriba de una mesa o una superficie plana para que pueda respirar. Y obviamente no le tapen las ranuras de costado. Esas son las recomendaciones básicas que les tengo por ahora. Y bueno, después sí, también otra cosa para tener en cuenta es que no coman arriba de la notebook, o sea, no coman pegado mientras que están comiendo o navegar o ese tipo de cosas porque hemos visto muchos casos que por ahí se les cae agua o la comida se empieza a caer arriba del teclado y todo eso y se complica. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase y bueno, cualquier inconveniente que tengan, no dudas, no duden en consultarnos, escribir algo en el comentario. Si te gusta este video, hace click en me gusta y si te gustaría estar informado sobre los últimos videos que vamos haciendo semanalmente, hace click en arriba donde dice suscribir. Así que eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.